Cumbia, 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 chico fantasma Buenos señores bonos al centro de la pista Vamos a bailar enamorados Hoy te presento el tema se llama Supiste hacerme mal, supiste hacerme daño Vamos a bailar temas exclusivos hoy en este programa Gasper Vamos a bailar un estreno hoy en este programa Hoy escuchala, mañana pídela Se llama, supiste hacerme daño, supiste hacerme mal Mala mujer, vamos a bailar, escucha Gasper Vamos a bailar enamorados Esta noche Este es un tema de estreno Oye como dice el tema Esta noche es para Lorena Toda la gente, mañana pídela El distrito federal Mi compadre, sonido San Francisco Vamos a bailar con éxito Se llama Podrás decir, mañana pídela Podrás decir que fue Lo que juraste, ahora no es Gasper Gasper Música, música, música Estrucha con la disco, movil Colombia Con la banana Allá en el distrito federal Portándose El famoso Fosmo Gasper Y un poquito de tema Que cosa Todos mis sueños Amiga panamonesa La gente clava guerrero Para Nancy Ese carnero Para después abandonarme Lo amor Para la princesita Vélez Una bella Chicos Gracie Vamos a Tere Un récord Allá en el distrito federal Nancy En mi lado izquierda Ese Pablo Mi compadre Su bota Con la gente Allá en el mercado moreno Toda la banda de la ciudad de Puebla Bainamos Escucha Supiste hacerme mal Un éxito Hoy es un chala Mañana pídela GASPER 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 Vamos a bailar Enamorados Que cosa Ahí va para el famoso Limpia para la parada Allá en el norte de la ciudad Para Leti Alona Alona Alenzi En este infierno Chavitos Luquihueva Chicos Crazy Vamos a bailar Subiste Hacerme daño Me diste Directo Cumbia 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 GASPER GASPER Para el K3 Cien por ciento La leyenda Vamos a registrar Toda la banda En el son de la gría Juro desmadre Liliana Bacheco Subiste Hacerme daño Para el oso Todos más los chamacos Para el cheno Naranjo Todos mis sueños Esta noche Repotamos el Abandonado El 16 Toda mi gente De la ciudad de Puebla Vamos a abandonar Vamos a bailar Sabroso Esta noche Para la pequeña banda Sandy Y a mi gente Entrepesala Para Griselda San Marcosito La joya Bailamos enamorados Te felicito Por Viste Destrozarme Supiste hacerme mal Esos morros 13 La banda de Kicholau GASPER